Un aliente maldita un día En pulga mutó Como a sus 32.000 hermanas La sed la invadió Pero en vez de seguir al rebaño Y sangre buscar Solo con Calimocho Calmaba su sed natural Ay, como es No sé El beso de la pura Ay, ya ves Así es El beso de la pura Cuando en pulga buscaba en las calles Algún animal En el rabo de algún toro bravo Le dio por montar Pero el toro ya estaba saliendo En el cerro a correr De repente todo se movía Y estaba al revés Ay, ¿cuál es? No sé El beso de la pura Ay, no sé Cómo es El beso de la pura Y en el medio de toda esa masa Y esa confusión Al bajarse del toro de un salto Era un cachicallón Este rojo no es sangre Con pucha El beso de la pura El beso de la pura Al bajarse del toro de un salto Estores del toro de un salto